¡Pum! ¡Rotrísimo! ¡Vamos! Mi gente, hoy tenemos doble review Tabernier de Centuriones, ojito con esta carta Y además vuelve uno de los grandes chetados del FIFA, Kent Vamos a ver si merece la pena hacerse el SBC Que es el de Tabernier y como que te regalan al Kent Así que vamos a ver si renta y si están rotísimos o no ¡Vamos! Si queréis comprar monedas para tener un equipo rotísimo Os dejo abajo en la descripción la mejor, más barata y más fiable web para hacerlo Con sistema automático, directamente las meten a vuestra cuenta Y no os olvidéis de utilizar el código ARIAN para que os hagan un descuento rotísimo Vale mi gente, ya estamos por aquí Vamos a ver qué tal este Kent y sobre todo este Tabernier Que tiene unos números muy buenos Vamos a empezar con él Es un jugador que hay con las 4 de skills 3 de pierna mala no es lo mejor Pero con 4 de skills incluso se le podría utilizar un poquito más adelante en el campo De hecho, tengo ganas de probarlo de medio centro Tiene alto normal, mide un 82 Solamente, obviamente, en la plantilla puede jugar de lateral Lateral y carrilero Pero es que mirad los números O sea, esta carta interesante En tema ritmo, 91 aceleración, 90 de velocidad En tema tiro, finalización casi 80 Posicionamiento en ataque 83, tal muy bien Potencia de tiro, 86, tiro lejano 84 Luego, penaltis 99, volea 78, no es tan importante Pero potencia de tiro más tiro lejano 86, 84 Y luego tiene 88 de efecto Tiene rasgo de tiro con el exterior No tiene tiro de calidad Pero cuidado, eh Cuidado Luego en tema pase Por eso digo que incluso de lateral puede estar hasta un poco desaprovechado de medio centro Cuidado con esta carta Visión 84 Pase corto 82 Pase largo 86 Centro 88 Efecto que ya hemos dicho 88 Cuidado con esta carta para tenerlo de revulsivo Tanto de medio centro como jugar en banda Y para tirar centros con él, eh Tiene muy buenos números Luego en el tema regate Agilidad 85 Equilibrio 90 Reacciones no es tan bueno 81 Pero está ahí decente Control de balón 82 Regates 83 Compostura 85 Muy bien Defensivamente todo completito Todo en 81 Menos la precisión de cabezazo Bueno Salto 83 Muy bien Resistencia 91 Te aguanta todo el partido Por eso digo que de centrocampista Va a ir, va a ir de locos Fuerza 86 Agresividad 84 Esta carta por números es una locura Tiene centro anticipado Pase con efecto Tiro con el exterior Eh Cartaza Por números Es una cartaza Estilo de química Estilo de química Pues yo le metería Un halcón Si lo quieres poner de medio centro Quizás Eh Un motor Para tener que tenga más agilidad Más equilibrio Más pase Más ritmo Así que depende Si le quieres de lateral Ancla Si le quieres de centrocampista Motor Yo le voy a probar En las dos posiciones Y con los dos estilos de química Los números de ese tabernier Una locura Y luego tenemos aquí al señor Kent Que tiene 5 de pierna mala 4 de skills Muy bien Y este jugador En fifas anteriores Era uno de los revulsivos Más pesados O sea Revulsivo Super top Eh Un ritmo de locos Aceleración velocidad 95-96 En tema tiro No es tan bueno Si que tiene mucha potencia de tiro Que eso ayuda A que el tiro sea mejor Pero la finalización El posicionamiento en ataque Por debajo de 80 Luego en el tema pase No está mal Para devolver paredes Y todo el rollo Visión y pase corto Ambos ahí con 82 Luego en el tema regate Tiene muy buena agilidad Muy buen equilibrio Eso para moverse Está de locos Y luego la reacción Es 81 bueno Y luego ahí Puntito negativo Con postura 74 Pero más que Para definir Como que es un jugador más Para pillar línea de fondo Con él Y pasecito atrás Y luego resistencia 90 En el tema rasgos Tiene clase No tiene ningún rasgo de tiro Estilo de química Para este Kent Pues sinceramente Le voy a meter preciso Si Le voy a meter preciso Porque no necesitamos Más agilidad Más equilibrio Vamos a desperdiciar Un poquito de puntos Ahí en fuerza Pero creo que es como Mejor se queda Igualmente lo vamos a mirar Si Así se queda bastante bien Y le subimos más Las reacciones Se las dejamos en 85 Desperdiciamos un poquito De stats en físico Pero es que le subimos Lo importante Si esto va a ser lo mejor 8 puntos tiro lejano 8 de finalización Le subimos reacciones Esto es lo mejor Para este Kent Obviamente Tiene mucha mejor pinta Tabernier Pero vamos a probar Los dos A ver que tal Vamos a por ello Vale mi gente Tenemos rival Primer partido Del vídeo de hoy Vamos a ver Woodland Varane White Ballet Neymar El bicho Messi Normales No es tan locura El equipo A ver Es muy buen equipo Pero Se mueve de locos Pum Esa es Kent Se mueve muy bien Se mueve muy bien Lo que corre también El Tabernier Tío Que bien Que bien No 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 me va a contar La asistencia Porque la ha tocado El portero Creo Ah no Si ha contado Como gol De Ginola Entonces Nada Tiradita de cable Bueno Tiradita de cable Ahí está Pues muy bien Si que ha contado Golito de asistencia Tabernier No he podido hacer Mucho con él Vamos a por el siguiente partido Tenemos rival Siguiente partido Vamos a ver Espero que por lo menos Se quede Donnarumma No Cinco defensas No Guarrete Que bien Que bien Vamos Vamos Esa es Golazo Vamos Esa es Pues no estoy teniendo Problemas Definiendo con el Kent A ver También es que estoy tirando Desde muy cerquita Y todo el rollo Pero No define mal Es que tiene Es que mirar Mirar todos los jugadores Que tiene el área Mirar todos los jugadores Que tiene metidos Dentro del área Que tenía Ocho jugadores Metidos dentro del área Nueve Golito de Kent Asistencia de Tabernier Muy bien Otro partidito más Por favor Que no jueguen Con todos atrás Un poquito De juego de toque Aunque sea Casillas Kim Wow Ese Kimpembe El Neymar nuevo Vaya equiparro Tú Vamos por ello Que bien Buenísimo El Kent este Muy bueno Muy bueno Finaliza Perfecto Mira 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 como vuela Cinco de pierna mala No solo no ha tirado Con la pierna mala Sino que ha tirado Con la derecha Y bastante mal Muy bien 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 Muy bien Los tiros cruzados Son perfectos Con él Me está molando El Kent Me está gustando El Kent Esperaba mucho menos De él Esperaba muchísimo menos Ah es que vuela 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 El Kent Es que vuela El Kent Y finaliza Define Nos va a tirar Del cable Futsam Team Se llamaba El equipo Del tío 3 a 0 Y al carré Bastante bien El Kent Y luego Tabernier Ni tan mal Me está callando La boquita El Kent Pensaba que no iba a ser Tan bueno Otro partidito más Vamos a por ello Vamos a ver Que equipo trae el rival El traidor Van Dijk Y Minja Que bien Que bien Como se mueve Tío No sabía Ni para donde Defenderme El rival Esa es Y luego finaliza Muy bien El Kent Stop El Kent Es muy bueno Que bien Que bien Mirad como define Tío Va perfectamente De cara a puerta Este Kent Y yo pensando Que iba a ser malo He acabado Con Tabernier De delantero Una asistencia Dos golitos De Kent Muy bien Otro partidito más Chicos Vamos a por ello Vamos a ver Que no tenga El traidor Por favor Sin el traidor Tiene a López A Lava A Lava Córdoba Buah Buen equipo Que bien Tabernier Vamos a ver Opinión final Opinión final Son buenos Son malos Fake Finalización Totalmente falsa Define bien Hemos marcado Un rotísimo Con él Pero no creo Que sea un jugador Que te vaya a marcar Esos tiros siempre Pero en el tema De definición Y todo eso Perfecto Dentro del área Tiros cruzados Los tiros básicos Te las enchufa Y además Tiene 5 de pierna mala La verdad es que Muy sorprendido Con este Kent Este sí que Sí que creo Que está más roto Así que Creo que merece la pena Muy buenas cargas Así que nada Mi gente Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Hacedmelo saber Con un buen like Suscribiros Si todavía no lo estáis Os dejo por aquí Un par de vídeos Que estoy seguro De que os van a encantar Y nos vemos mañana O dentro de un rato Con un nuevo vídeo Adiós